Tiro de esquina, va jugando rápido, Zonetti para Morcillo, va el centro de Morcillo, atención, Viri Zanberri, gol! Gol! De River apareció la número 11, Viri Zanberri anticipó a todos, River en 12 minutos lo gana 1 a 0. El centro de Morcillo, una de las jugadoras más desequilibrantes del partido, y Viri Zanberri se da vuelta y le pega con el pie derecho y la mete adentro del arco. Lo merecía en la primera parte, lo tuvo en la segunda, nada que hacer para la arquera Agelén Pujol. Ahí va de nuevo a Agelén Montiel. Ahí vemos de nuevo la definición, recibe de frente a la pelota, se da vuelta, gira y con el pie derecho la mete adentro del arco de Agelén Montiel. 1 a 0 gana River.